Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Emili CR, gente, ¿a tú nos ha pasado alguna vez en la vida que por descuido o porque algún animal nos hace el daño, se nos jode un cable de algún dispositivo USB que tengamos? Y esta es mi cámara que yo uso para grabarme cuando hablo, digamos, resulta que la perra se comió también el cable, así que me quedé también sin cámara. Pues justamente para eso compré esto, ¿no? Que es un conector USB que se conecta súper fácil, sin necesidad de soldadura, sin necesidad de amarre raros, solo es conectar y ajustar. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video, vamos a ver qué tal nos va con esto. Empezamos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emili CR, si eres nuevo canal, te invito a que te suscribas, así que me sigas en redes sociales que están en la descripción, gente, para hoy. Ah, bueno gente, sepan que el link del producto está en la descripción, pues se llama la atención, lo pueden buscar en Amazon y comprarlo. Ahora sí, continuamos con el video. Ok, gente, aquí lo que tenemos es pues mi webcam, ¿verdad? Que ya le pegué los cables y quedó justamente así. Tenemos lo que me quedó del USB cuando mi perra se lo comió, como ustedes pueden ver, tiene hasta ahí los dientes de la perra pegados, desgraciadamente. Y el producto, ¿no? Vamos a abrir el producto rápidamente, tampoco es la gran cosa. Trae dos de estos dispositivos USB, como ustedes pueden ver, pues la idea es desatornillar aquí, conectar el cable y volver a ajustar con un tornillo y así estaría listo. Como ustedes pueden ver, ahí el dispositivo USB está marcado a donde tiene que ir cada cable, hay un más, un de menos, de más y menos, ¿verdad? Justamente de acuerdo a una imagen que les voy a enseñar aquí en este momento, es como que, es como tienen que ir los diferentes cables. Así que, bueno, tenemos dos de estos. Aquí ya viene el segundo. ¿Listo? Y también venía un desatornillador. Así que, bueno, lo que voy a hacer en este momento es, estos cables, ¿verdad? Les tengo que pelar esa parte plástica que queda ahí, para que quede nada más la parte del bronce, la parte que es la que hace contacto. Y luego de eso, pues toca meterlo, según esta imagen, toca meterlo aquí de la manera correcta, socar y probarlo en mi PC. Así que, bueno, vamos por la segunda parte. Ok, gente, aquí tenemos ya los cables pelados de la webcam, ¿verdad? Eso es lo que justamente tiene que ir conectado de la manera que dice la imagen, tiene que ir conectado a el dispositivo. Vamos ahora a arrojar los tornillos que están en el dispositivo USB para conectar los cables aquí, ¿verdad? Y después volver a socar. Y como ustedes pueden ver, cuando yo aflojo el tornillo que está aquí arriba, se abre como una comportita ahí. Ahí es donde tienen que ir los cables. Vamos a meterlos inmediatamente. Vamos a ir uno por uno para que no se pierdan, ¿no? Vamos a primero meter el rojo, que es el que va en el más. Muy bien. Aquí tenemos sujeto el rojo, ¿verdad? Falta con los demás, así que vamos a hacer eso rápidamente y ya casi volvemos. Ok, gente, como ustedes pueden ver, queda algo así conectado a los cables. Quedan bastante, bastante sujetos, así que ahora toca, puedes probarlo en la PC, a ver si funciona. Ok, gente, esto es la webcam que acabamos de reparar. Como ustedes pueden ver, ahí está el dispositivo USB conectado a mi computadora. Y ahí están los cables conectados al dispositivo USB. Y esto es lo que está haciendo que esta webcam funcione. Tal vez en este momento la resolución no es la mejor, pero es porque no he tocado mucho la resolución de la webcam. La webcam es bastante buena, es una HD 1080p de Logitech. Así que, gente, estoy súper contento. Recuperé una webcam gracias a esto. Así que, gente, ya saben, buenísimo para reparar los cables USB. Así que, gente, sin más, gracias por el like, el like, el comentario, las suscripciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.